Hola profesor, bienvenido a nuestra sesión. Sí, perdón que se quedó cuando digo que estaba desde Nicaragua acá en El Salvador y que he aprendido mucho, no se preocupe que no sé que está pasando. Ya estaba vendiendo mi programa yo, profesor. Excelente, vamos a hablar ahí con la iglesia que está pasando aquí con la energía. Ok. Ok, entonces. Adelante. Bien, yo creo que ya les compartí al equipo de de Johanna y Rosario la la estrategia de tratar de aprovechar un flujo de caja que casi supera los siete mil millones de dólares por año en este país y que representa más del treinta y cinco por ciento del PIB nuestro. Me parece que es un flujo de caja importante y hay que pensar estratégicamente en cómo aprovecharlo. Una manera muy valiosa es agregando valor a las familias salvadoreñas que tienen hermano lejano afuera. Dicen que al menos seis o siete de cada familia por acá tiene algún familiar afuera. Entonces es una oportunidad para ir aprovechando ese capital que ingresa y que lo reorienten a inversiones ya sea para emprendimiento, para temas educativos como usted compartió profesor, me parece valioso, con planes especiales y estrategias especiales, ¿verdad? Eh que lo lleven ahí a lo que usted decía en el marketing cuatro a a tocarle las emociones y qué pasa con tu futuro y cuál es tu plan de retiro y qué hay para la familia. Tantos chambulines, decimos Nicaragua el dinero, tantos chambulines que cotidianamente mandamos y que probablemente podríamos a multiplicarlo con estas oportunidades ra 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 y que no todo sea consumismo, que no todo sea la tienda de galería, que no todo sea la tienda de multiplaza, ¿no? Hay forma más inteligente de invertir el dinero que a ellos les cuesta tanto ganar por aquellos lados. Gracias. Exacto. Ok. Gracias por el aporte. Disculpen que espero que ya no se repita. Ya se estabilizó acá la energía. Adelante, José Luis. Sí, con respecto a lo que comentaba el compañero Danilo, pero, o sea, ¿qué porcentaje entonces sería? O sea, está bien el consumismo, pero no es lo que estamos hablando, que es el marketing, pues, donde se crea la expectativa de consumo. Creo que estaríamos en contra de lo que estamos hablando del marketing. O sea, esa parte del educativo en cuanto a la cuestión del ahorro, pues, de cada quien, pero sí, quizás es la idea. Y muchas veces, pues, los hermanos allá afuera, pues, lo que piensan es de que aquí se necesita, ¿verdad? Pero sí, quizás hay al compañero Danilo el porcentaje en sí de los siete mil millones que él decía, pero sí, sí está enfocado al hermano lejano en decir, no, va para el consumo. Y es precisamente lo que estamos hablando, ¿verdad? Muchas gracias. Ok. Bueno, como me perdí quizás ahí el, 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 la tertulia, ¿verdad? Yo, no crean, eh, entiendo yo que quizás el compañero está en un enfoque, Danilo, con un tema de, de paradigma, ¿verdad? En el cual, pues, el dinero casi siempre se destina al consumo y nosotros podemos tener quizás el miedo, eh, de decir, pues, sí, si el mercado existe porque hay consumo, ¿verdad? Solo que hay un consumo que yo le llamo el consumo, eh, diario, el consumo masivo, que por cierto, estas empresas, eh, grandes, por eso cubren esas, esas necesidades porque cuando decimos consumo masivo, eh, sabemos que eso es del día a día, pues, usted dice, yo tengo que ponerle azúcar al café todos los días, al frejito, ¿verdad? Etcétera. O hacer uso de medios de transporte, etcétera. Ahora, lo que sí nos vamos a enfocar cada quien en el rubro que está, es de que, si bien es cierto, la demanda que existe, existe obviamente porque hay necesidades. Ahora, eh, hay deseos que, que prácticamente no nos vamos a morir si no los satisfacemos, porque sea por moda o es por un, por un gustito, ¿verdad? Entonces, eso no lo vamos a dejar de lado, que hay que atender, pues, también a aquella persona que dice, yo me puedo tomar un cafecito económico, ¿cómo me puedo tomar uno de una marca que supera, eh, una cantidad en, en, en precio, ¿verdad? Pero, ahí está ese, esa empresa que está atendiendo la parte de los deseos, aquellos que van, eh, independientemente contra la cultura muchas veces, pero, eh, hay que enfocarnos en eso, ¿verdad? Que nosotros en el rubro que estamos, tenemos que mantener el enfoque, obviamente, pues, a lo que nosotros podemos, eh, dar, eh, quizás, junto a, puntualizo con algo, oferta y demanda. Ya ustedes, como cooperativa, ¿verdad? Compañero Dimas Rodríguez, ahorita ya saben cuál es la demanda, eh, estándar, ¿verdad? Con la cual ustedes nacieron, pero hay muchas personas que de repente no lo, a mí me ha llamado mucho la atención, yo cuando conozco una marca, me, me enamoro con la marca en el sentido de que, como estoy en el mundo del marketing, siempre veo cómo puedo ofrecer a la marca Valor, en decir, ok, compañeros de cooperativa Dimas Rodríguez, cómo podemos generar, eh, nuevas demandas, es decir, porque como ya lo dijo Joana y Rosario, ya tienen un segmento de mercado, pero podemos incursionar en aquellos mercados que realmente están siendo atendidos, tal vez, por, por otros, eh, en el mismo sector financiero, pero que nosotros podemos ofrecerles también esas, esas, esas oportunidades a través de lo que yo ofrezco, es decir, uno ya tiene su, su menú, su portafolio, ok, ahorro, crédito, etcétera, eh, lo que ustedes manejan, pero hay un mundo de posibilidades donde nosotros podemos incursionar, que no nos hemos atrevido porque algo que me llamó la atención, que decía la compañera, tenemos que pasarlo a la junta, y para muestra un botón, el día de ayer yo les mencionaba que nunca se había manejado dinero digital en cierta municipalidad donde me tocó estar en el área de tesorería, ¿por qué? Porque nunca aprobaba, nunca aprobaba la, la, la alta gerencia, en este caso se, se, se va por un consejo municipal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre había un miedo a lo nuevo, entonces, cuando se vieron los pros y los contras, eh, y fíjense que, les comento. No sé si ustedes, eh, sabían, pero, eh, en las arcas, eh, el estado anteriormente, porque hoy ya cambió mucho, eh, con las nuevas administraciones, resulta de que habían unos fondos que se inyectaban, que eran los famosos, eh, poder, y de ahí de esos poder se distribuía a diferentes plantas de proyectos, y eso era bastante engorroso, el poder hacer ese tipo de traslados, porque no se siguen efectivos, sino que se siguen entre cuenta a cuenta, pero había que, fíjense bien, había que mandar una nota, la tenían que firmar, pues, eh, algunos concejales, y luego, pues, ir personalmente a hacer esa, esa transacción, porque sí estaba estipulado dentro de la, de la administración pública. Cuando les hicimos ver de que eso ya no era necesario, eh, tener que ir presencialmente, sino que se hacía una transferencia, lo primero que tuvo que ver ahí fue un cambio de cultura, ¿ok? Entonces, eh, en el caso de ustedes, compañeros de la cooperativa, habría que, en primer lugar, ustedes que están en el área de venta, hacer como un placito de convencimiento para nuevos proyectos, hacer un estudio de mercado, presentar los datos, y decir, estos van a ser los resultados que nosotros vamos a obtener, si nosotros ejecutamos este nuevo proyecto de, por ejemplo, becas educativas, becas para, para cursos, puede ser, eh, como les decía, trabajar con empresas, lo que es la captación de fondos a través de ahorro programado, obviamente requiere inversión, ¿verdad? Pero a veces puede ser mínima la inversión en hacer campañas de sensibilización, ¿verdad? Y hacer alianzas estratégicas con empresas que tienen cierta cantidad de empleados, y que si ustedes dan el, el, la formación, dan los tips, estas personas se van a convertir en clientes que van a, que van a, que van a poder ahorrar. Como bien decía Danilo, que ellos tienen un enfoque de ser productivo, es decir, que ya las personas, cada mes, decir, lo que voy a destinar en calzado, lo voy a destinar en ropa, capturemos a unos clientes que van a querer ahorrar para fin de año, o ya sea para alguna, alguna, alguna inversión que quieran hacer en su casa, etcétera, ¿ok? Es una forma que nosotros podemos también entrarle a eso nuevo, que a veces no lo tenemos, y que tenemos que realmente, pues, echarlo a andar, ¿ok? Ok. Puede ser una alianza, una alianza tripartita ahí, entre la cooperativa e inglés corporativo, para que el hermano lejano certifique a su nueva prole en inglés, ¿verdad? Full, con TOEFL incluido. Puede ser una alianza. Solo para responder a José Luis, profe, rapidito. Manejamos una temática que la compartió Cepal, que estaba ahí con un estudio que hizo con el BID para Latinoamérica, y decían que la tasa recomendable mínima era de un cinco por ciento sobre ingreso base, para ahorro, ¿verdad? Pero no es ahorro para darle dinero al banco, ese no es mi propósito, es ahorro con propósito personal. Por ejemplo, tengo un plan, voy a comprar un camión para trabajar, voy a ampliar la casa, voy a educar a mi hijo, voy a sacar una maestría, un propósito. No es ahorrar por ahorrar, porque eso no genera ningún impacto. Y persistencia, ¿verdad? Y el máximo hasta un veinte por ciento. Que depende del ingreso que tenga la familia, ¿verdad? O de la persona que nos estamos refiriendo. Pero yo solo le lanzo un desafío a la cooperativa. Ok. Hay un flujo de cajas de siete mil millones de dólares que están entrando al país todos los años. ¿Qué van a hacer ustedes al respecto para capturar parte de ese pastel? Ok. Bueno, excelente. Creo que donde va la línea de compañero Danilo es que nosotros podemos ver en el... Esto es como la web. Nosotros a veces no sabemos cuánta gente navega en la web. Solo lo saben los motores de búsqueda o aquellas empresas que dominan lo que es el flujo de tráfico a través digital. Como lo menciona Danilo, hay diferentes escenarios, ¿verdad? Donde circula el dinero. Entonces, como ustedes están en el rubro del dinero, pues él está lanzando ahí un... una... una oportunidad de que se pueda analizar a través de esos... esos fondos que se pudieran aprovechar. ¿Ok? No sé si les... les aparece la lámina. Ok. Sí, profesor. Ya la vemos. Ya la vemos. Vaya. Acá, pues, sería el truco, ¿verdad? Del marketing mix. Es de que hay cinco niveles. En este caso, este es el ciclo del cliente. Es decir, cuando el cliente es nuevo, tenemos que hacer la adquisición, convertirlo. No lo comencemos de la noche a la mañana. Va a crecer esa cartera de clientes. Lo vamos a retener, pero de repente hay una caída. Esto se parece mucho a... ya que esté el compañero, pues, economista, que está mucho con esto. El ciclo del producto. Introducción, crecimiento, madurez y declive. Pero por otra línea está la realidad que la clientela no toda la vamos a retener. Entonces, si no es más... fíjense bien, es más complicado adquirir un nuevo cliente que mantener un cliente que ya nos conoce. Entonces, dado el tema que mencionaba el compañero, cuando nos queremos meter a nuevos mercados, obviamente sabemos de que para adquirirlo va a haber una inversión, ¿verdad? Para adquirir ese nuevo mercado y para convertirlo mucho más, ¿verdad? Eso va a crecer acorde a la inversión, pues, que yo realice. Y la retención, que es el punto más delicado, es donde nosotros tenemos que aportar, apostarle a que la gente, pues, se mantenga. Y cómo, como les decía, a través del marketing mix y a través de una técnica que acá se llama Inbound Marketing, que la vamos a ver en la siguiente semana, donde nosotros vamos a lograr que ese círculo se mantenga óptimo. ¿Qué pasa con la reactivación? ¿A dónde me enfocaría? Aquellos clientes que se me han corrido y que no me he dado cuenta yo por qué se me han corrido. Es decir, o están a veces inactivos, ¿ok? Están de repente molestos, ¿ya? Cada quien sabrá cómo tiene su cartera de clientes. Yo creería que acá me iría más con la fuerza de ventas, que no me van a dejar mentir, pero nosotros sabemos cuánta gente la tenemos inactiva. Por ejemplo, las telefónicas, hay gente que ya no renueva porque ya no quiere ser, por ejemplo, pospago, dicen, no, yo ya no tengo presupuesto, pero yo tengo que tener esa data. Por eso hablamos del data, ¿verdad? Cómo calcular en ese ciclo de vida del cliente en cuál tenemos la cartera. Nosotros tenemos que estar revisando cuánta gente estamos en proceso de adquisición, cuánta gente estamos en proceso de fidelización y cuánta gente está en proceso de que se nos ha desamorado, se nos ha desconectado. Y también ahí podemos nosotros hacer una reactivación, pero no lo vamos a hacer si no tenemos lo que es la data. Eso tiene que ver mucho con el marketing mix. Y también les voy a mostrar por acá, esto es el ciclo de vida que nosotros vamos a estar trabajando, el inbound, siempre la atracción, la interacción y el deleite. Ahora bien, yo le llamo el círculo mágico en el siglo XXI, ¿saben por qué? Porque toda la vida van a haber clientes desconocidos, o sea, yo a diario va a haber gente que ni idea tiene de quién es Qualitas, de quién es las marcas que están acá, ¿verdad? Participando por la marca de cooperativa, de belleza, de tratamiento de aguas, o sea, todos los días este círculo, es decir, la energía tiene que estar funcionando, ¿verdad? Ya sea en el día, la mañana o la noche. ¿Por qué? Porque hay desconocidos que se vuelven prospectos, esos prospectos se vuelven clientes y estos clientes se vuelven promotores. Entonces, el ciclo inbound, nosotros lo vamos a ver desde ese punto de vista, tres niveles de acciones, la atracción, interacción y deleite, y desde el punto de vista, ¿dónde está mi cliente? Desde desconocido, ahí si ustedes se fijan, son cuatro contra tres. En atracción, desconocido. En interacción, si ustedes se fijan, están dos niveles, entre prospecto y cliente, porque depende de cómo yo interactúe, lo puedo hacer cliente o no lo puedo hacer cliente, se me queda siempre prospecto, ¿ya? Yo, la forma más práctica de aplicar el inbound marketing es el frío, el tibio y el caliente, ¿ok? Nosotros tenemos que estar viendo en nuestras interacciones cuánta gente se nos está haciendo cliente frío, es decir, que no interactuó, que se queda como que escéptico, no quiere conectar, obviamente, pues en la interacción, ahí ya se va poniendo un poco tibio, en la manera que nosotros interactuamos con los clientes, es decir, nuestros prospectos, ¿ok? Cliente, pues ya me realiza una compra, pero para que este cliente, él se encargue de convertirse en un promotor sin que yo esté pagando publicidad adicional porque ellos me lleven clientes, es porque se está deleitando con mi producto o mi servicio, es decir, vuelvo otra vez. Cuando vamos a un comedor, yo digo, tienen buen sazón, tienen buena atención, tienen baños acordes, tiempos de espera adecuados, entonces uno se deleita. Ahora bien, cerremos con esta reflexión. ¿Cómo son mis tiempos de entrega? Los que trabajan con entrega de mercadería, están óptimos, la gente está satisfecha, se deleita con lo que yo hago, si mis quejas están siendo atendidas, cada uno analiza, ¿verdad? No les puedo ver a uno con lupa, ¿verdad? Cada uno de ustedes, pero cada quien en su conciencia dicen, de mi cartera, cuántos tengo que están tan deleitados que ellos mismos me están trayendo nuevos clientes, ¿ok? ¿Y cuántos prospectos? Solo los tengo con sus datos ahí, pero todavía no me están comprando, ¿ok? Entonces podemos hacer este ejercicio del Inbound Marketing, ya le vamos a entrar el día lunes primero de hoy a lo que es el Inbound, para que veamos si mis mensajes en redes sociales me están dando resultados de que pase de ser desconocido a un prospecto, de prospecto a cliente y de cliente a promotor. Pero sabemos que depende de la cantidad de tiempo que tengan que estar interactuando con nosotros, así va a estar en ese nivel, ¿ok? Entonces, no sé si ahorita son las 14.03, ya pues algunos tienen que incorporarse a las labores. Solo cierro con lo siguiente. Para que funcione el marketing en todas las esferas, offline y online, tenemos que estar a la fuerza de venta, como lo repito, en sintonía con el área de producción. Si no producen y compran y revenden, tenemos que estar alineados con todas las características, funcionalidades, pero ahora, en el nuevo siglo, no nos vamos a enfocar a los beneficios del producto, sino que a los miedos que estoy ayudando a mi cliente, a los traumas, ¿sí? Y a lo que es la inseguridad, a cualquiera de los escenarios que nosotros podamos estar enfocándonos, ahí podemos decir que va a ser la nueva versión del marketing del siglo XXI. Es decir, yo ya no vendo un seguro, yo estoy vendiendo, ¿qué emoción yo voy a ver ahí, verdad? Con la parte de los seguros, ¿ok? Con el tema de belleza, cuál es el trauma, cuál es el miedo que tiene una persona en el tema de belleza. Entonces, ya no me voy a enfocar muchísimo a hablarle de que este producto está hecho con esto, o que este producto tal cosa, sino que, ¿qué emoción yo voy a cubrir a través de mi marketing con el enfoque que obedece al inbound? Es decir, ya no estar presionando, cómprame, cómprame, por favor, sino que, ¿cómo lo atraigo? A través de mi estrategia de inbound marketing. Así que, quienes se conectaron al final, tengo ahorita 3, 5, 9, 19 participantes me aparecen y somos 28, ya vamos a ver, solo me escriben ahí de nuevo, presente, para validar la lista y pues cerrar la clase del día de ahora. La disculpa, la verdad, porque quizás nos perdimos como unos 10 minutitos ahí por cuestiones eléctricas, pero sí les agradezco que hayan estado perseverantes y no se me hayan desilusionado. Solo les voy a pedir un favor extra para cerrar la clase. Me pueden escribir una P, una I y una N. Esta es una técnica que se llama PIN. Es la primera semana, solo fueron 3 días. Póngale algo positivo, algo interesante, algo negativo, de lo que han sido estas 3 sesiones, para mi persona poder mejorar en algún aspecto negativo, específicamente de mi persona como facilitador. Por favor, algo negativo, lo pueden compartir, algo positivo, algo interesante, algo negativo. Por favor, lo pueden compartir en el grupo y no se les olvide seguirme enviando lo que son los links para poder conocer sus marcas y darles algunas sugerencias y comentarios, ¿les parece? Gracias. Si es así, pues les deseo un excelente fin de semana y que la pasen muy bien y pues aprendiendo cada día de lo que es el marketing, ¿ok? ¿Estamos bien? Chao, gracias por eso. Excelente. Adiós a todos. Adiós. Feliz fin de semana. Gracias, igual. Felicidades. Saludos. Felicidades. Felicidades.